Hola, ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro evento virtual titulado What Home Devices? Entendiendo el comportamiento del consumidor y las telcos en el hogar. Mi nombre es Diego Ganesini, soy director de investigación de IDC América Latina y voy a ser el moderador durante el evento del día de hoy. Vamos a iniciar con dos presentaciones a cargo de nuestros expertos que nos van a permitir tener un overview de los dispositivos inteligentes del hogar y el rol de las telcos y los operadores que tienen en este escenario. Luego vamos a poder pasar a un panel para conversar con nuestros expertos y poder dar respuestas a las inquietudes que ustedes ya nos han compartido durante el registro y también las que ustedes puedan ir colocando a lo largo de la sesión. Para eso les voy a pedir que, por favor, vayan escribiendo sus preguntas a medida que van surgiendo en el botón de Q&A o PIR de acuerdo al idioma en el que tengan su plataforma. Ahora, entonces, sin más introducciones, me complace presentarles a los speakers del día de hoy que nos van a acompañar en esta sesión. En primer lugar, Daniel Segarra. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Daniel es gerente de consumo para mercados emergentes y Alberto Arellano, que es gerente de telecomunicaciones para América Latina y también gerente de telecomunicaciones para México. Sin más presentaciones, les doy la bienvenida a nuestros speakers del día de hoy y les cedo la palabra a Daniel para poder comenzar con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Déjame compartir mi pantalla. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Como bien dijo Diego, primero vamos a revisar y vamos a hacer un pequeño overview del mercado de Smart Home Devices. Pasaremos por algunas definiciones para luego aterrizar la información con el tamaño de la oportunidad en América Latina. Y finalmente hablaremos un poco de los pronósticos del mercado de Smart Home Devices. Luego Alberto nos hablará sobre la inteligencia de las redes en el hogar. Y finalmente Diego nos acompañará con un panel de discusión. Bueno, comencemos con una revisión del mercado de dispositivos inteligentes para el hogar. Al ser un nuevo estudio, me gustaría hablar rápidamente sobre las definiciones para entender qué es lo que medimos y qué es lo que no medimos en esta investigación. Para comenzar, un Smart Home Devices se basa en tres puntos. Son dispositivos con conectividad autónoma que no dependen de otro para funcionar. Son dispositivos del segmento de consumidores utilizados solamente dentro del hogar. Y tres, excluye otros dispositivos contados en otros trackers. Es decir, no contamos Brisbane, Smart Watches, ni teléfonos inteligentes. Y este estudio IDC lo divide en siete categorías. En la categoría de iluminación, donde están los focos y sockets inteligentes. Los termostatos, donde su mismo nombre lo explica. Electrodomésticos, que pueden ser pequeños como aspiradoras o cafeteras o grandes como refrigeradoras o cocinas. Tenemos los parlantes inteligentes que todos ustedes conocen. Está el área de seguridad y monitoreo del hogar, que se refiere a todo lo que tiene que ver con cámaras de vigilancia, timbres, cerraduras, sensores y detectores de humo. Y está también la parte de video, donde hablamos de los Smart TVs, los Streaming Sticks y los Setboxes. Y finalmente la categoría Others, donde están ciertos tipos de conectores y algunas barras de sonido que no califican como un parlante inteligente. Ahora, teniendo claro estos conceptos, me gustaría contarles cuánto representan en valor, o sea, en millones de dólares, los Smart Home Devices con respecto a las tecnologías de consumo. Durante el 2020, el valor de mercado de las tecnologías de consumo en Latinoamérica fue de alrededor de 71 mil millones de dólares. Aunque también es importante mencionar que la actual coyuntura COVID hizo crecer de manera exponencial algunas tecnologías que ya se encontraban en periodos avanzados de su ciclo de vida de producto. Este es el caso de PCs y de tabletas que repuntaron debido a la obligatoriedad del Home Office y del Homeschooling, pudiendo inclusive un momento durante el 2020 en que la demanda de equipos en Latinoamérica fue mayor a la oferta existente que hubo en nuestra región. Los dispositivos inteligentes para el hogar como tal representaron casi el 30% de todo el gasto de tecnología en consumo, siendo también influidos positivamente por las largas cuarentenas que hubieron en la región. Los dispositivos de Smart Home que más se hubieron beneficiado fueron los televisores, los parlantes y los reproductores de contenido, ya que estuvimos 24-7 encerrados, las familias buscaron una manera de aumentar el entretenimiento para estar en casa, ¿no? Pero, ¿cuál fue el tamaño real de la oportunidad durante el 2020? Durante el 2020, el valor del mercado de dispositivos inteligentes para el hogar fue de 20.9 billones de dólares. Donde 94 de cada 100 dólares fueron gastados en Smart TVs, teniendo un crecimiento anual del 9.7%. Mientras que los demás dispositivos representaron el 6% en valor, pero tuvieron un crecimiento anual del 46.2%. A pesar de lo contundente que se ve en los números de Smart TVs, los demás dispositivos inteligentes aún representan una oportunidad importante en el mercado. Como lo veremos aquí, en el siguiente cuadro. La oportunidad de mercado sin tener en cuenta Smart TVs sigue siendo importante, es de 1.200 millones de dólares. Siendo, como les comenté al inicio, las categorías más beneficiadas e importantes, set-top boxes, streaming sticks y smart speakers, que se vieron, como les dije, beneficiados al inicio por las cuarentenas y el encierro que hubo en todos nuestros países. Pero, por otro lado, están las categorías de no entretenimiento. Las categorías de no entretenimiento, es decir, las que están directamente relacionadas a integrar tecnología para la automatización del hogar, en su conjunto representan alrededor del 33% del gráfico, que son los colores verde, azul, celeste y morado. Estas tecnologías vienen creciendo a pasos agigantados, debido a que se benefician no solo con la compra del consumidor final, sino también con la vertical de construcción, ya que esta vertical cada vez está incluyendo más tecnología en sus proyectos para atender a sus nuevos clientes, que son los milenials, que son sus nuevos compradores, ¿no? ¿Y qué pasa si nos comparamos al resto del mundo? Durante el 2020, en Latinoamérica se colocaron alrededor de 31 millones de dispositivos inteligentes para el hogar en toda América Latina. Debido a la pandemia, hubieron problemas que se ven en el gráfico, ven esos picos hacia abajo en Q1, esto se mostró en el mundo, y en Q2 hay otro pico hacia abajo, que es cuando se sintió en América Latina la falta de supply y los cierres de fábricas en China. Luego de esto, en promedio, América Latina está creciendo más que las demás regiones del mundo. Y esto se entiende porque América Latina es una región muy sensible al precio, y se podría decir que desde finales del 2019, los precios de estas tecnologías se sinceraron entre comillas por economías de escala, ¿no? Una vez que las producciones a nivel mundial aumentaron y los precios empezaron a bajar, es cuando esta tendencia empezó a cambiar en Latinoamérica y empezaron a crecer las ventas por esta región. Bueno, finalmente me gustaría hablar... Sobre los pronósticos de mercado. Como ya les comenté al inicio, el mayor componente del mercado es Smart TV, los cuales crecerán a un dígito durante el 2021, y esperamos que repunte un poco en el 2022. Esto debido a que las tasas de recambio de los Smart TVs están calculadas entre dos o tres años. Esto principalmente debido a su precio, ¿no? Por otro lado están los otros devices. Estos dispositivos también, como mencioné, durante el 2020 crecieron 46.2%, inclusive ahora en el 2021 esperamos tasas superiores al 2020. ¿Y por qué esperamos eso? Porque hay un par de tendencias importantes que apoyan este crecimiento. Los otros devices, sin tener en cuenta los televisores, están eliminando la restricción entre estos dispositivos. Antes tú necesitabas un ecosistema para que todo funcione bien y todo funcione en armonía. Actualmente casi todos los dispositivos Smart funcionan nativamente entre sí, a través de un asistente virtual tipo Alexa, tipo Siri, tipo Google Assistant, permitiendo a los usuarios crear rutinas multidispositivo e inclusive multimarca. Otra tendencia importante es la corporativización del hogar, por decirlo de alguna manera. que el trabajo remoto o híbrido ha llegado prácticamente para quedarse y se mantendrá por lo menos en los próximos años. Y debido a que el principal consumidor de dispositivos inteligentes son los millennials, por su misma forma de ser, los millennials no solo utilizan dos pantallas, van a utilizar también sus TVs, sus smart speakers, en sus labores de trabajo, en las calls. Y finalmente, todas estas tendencias se soportan en infraestructura por debajo, para poder interconectarse mejor. Siendo importante no solo los protocolos, sino también las velocidades de conexión. Aquí es donde Wi-Fi 6 y 5G toman mucha relevancia, ya que de ellos dependerá la consolidación final de los hogares inteligentes. Y de este tema nos va a hablar ahora Beto. Por mi lado, esto sería todo por el momento. Gracias. Excelente Daniel, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Ahora toca justo la parte de revisar las tendencias relacionadas a todo este tema, pero que tocan el tema de redes. Mi nombre es Alberto Arellano y voy a compartir la pantalla justo para hablar de esto. Daniel nos había venido hablando de todo el ecosistema de dispositivos, cómo es que esto está cambiando y cómo está siendo la adopción. Sin embargo, desde el punto de vista de las redes, esto también trae nuevos retos y, por supuesto, oportunidades. Me gustaría empezar hablando de la evolución del tráfico de datos. Algo que está pasando es que en América Latina, como en el resto del mundo, estamos utilizando cada vez más un número de dispositivos. Aún aquellos usuarios que se consideren no avanzados en la adopción, estamos hablando que al mismo tiempo, en un hogar de dos personas solamente, hay alrededor de seis a siete dispositivos conectados simultáneamente. Nos referimos, por ejemplo, a un smartphone de cada persona, a un dispositivo de trabajo, a un tablet, y al menos estamos hablando de un dispositivo de televisión y de un dispositivo adicional de entretenimiento. Esto sin contar smartwatches, etcétera. Entonces, algo que nos queda claro es todo el reto que está trayendo la red es el tema de dispositivos. Por un lado, podemos separar, del lado izquierdo estamos viendo un gráfico, estamos separando el tráfico fijo del móvil. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, el tráfico total de América Latina en 2020 superó los 150 mil petabytes. Para 2025 este tráfico va a alcanzar prácticamente los 325 mil petabytes. Un poco para dar contexto, en un petabyte, por ejemplo, caben 3.4 años de video en Full HD. Entonces, eso nos da una idea de la gran cantidad de datos que estamos transportando. Bueno, si bien a partir de 2022, que es justo cuando proyectamos que estas redes, por ejemplo, 5G, estén habilitadas en los diferentes países, vemos que hay un crecimiento más acelerado en la parte móvil. Sin embargo, la gran parte del tráfico se irá en redes fijas. Al final, todos estos dispositivos, por muchas capacidades que tengan de conectividad, terminan siendo conectadas en su mayoría a una red Wi-Fi, una red fija. Y en ese sentido, estamos viendo que, bueno, prácticamente el tráfico empresarial es solo una tercera parte. El resto se origina justo en los hogares, ¿no? Y al respecto de este tráfico, el tráfico relacionado a video es el 67%, ¿no? Por lo cual, realmente estamos viendo que toda esta demanda de datos a la que tendrán que hacer frente los operadores tiene que ver con temas de video. Y esto va mucho más allá de la conectividad, ¿no? Requiere servicios CDN, requiere servicios avanzados de Edge, IoT, etc. Otra cosa que hemos visto es que el gran reto que siempre han tenido los operadores es incrementar el arco por usuario, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hemos observado que las suscripciones de video on demand, por ejemplo, representan una oportunidad para incrementar 45% ese gasto telecon fijo. Es decir, cuando tomamos el precio, ¿no? De un paquete, por ejemplo, doble play, ¿no? Este, internet más voz. Las suscripciones de video, suscripciones como las de OTT, pueden representar un incremento del 45%. Entonces, estamos viendo que los operadores no solo juegan un papel importante en términos de conectividad, sino también ahora en temas de contenido, ¿no? Y al respecto, mencionábamos, ¿no? Las redes fijas están siendo esenciales para este tema. No solo para empresas. Ahora vamos a hablar justo del tema de consumidores. Wi-Fi es lo que permite conectar dispositivos smart, ¿no? Y hay un tico que los usaba Daniel. Habilitan mucha de la movilidad. La movilidad no es solo internet móvil, sino también todos estos puntos, ¿no? Y hotspots que hay alrededor de las ciudades donde vivimos. Y, por supuesto, hoy día están siendo un tema de trabajo, porque estamos no solo trabajando remotamente, sino también utilizando algunos dispositivos personales, ¿no? Cada vez más ese acceso a aplicaciones que se da desde la nube nos permite utilizar un dispositivo completamente móvil, incluso propiedad 100% nuestra para temas laborales. Y, por supuesto, nos abre el mundo a nuevas aplicaciones. Esto está conectando a consumidores, empresas, servidores, incluso startups, que están empezando a aprovechar todas estas capacidades que está dando la conectividad wireless LAN, ¿no? En México. Algo que vemos, ¿no? Es que hay una proliferación de dispositivos, tanto en los entornos de negocio como en las empresas y en los hogares. Y esto está convirtiendo a Wi-Fi en una necesidad. ¿Cuáles son las principales demandas en las redes domésticas? Y, en ese sentido, vemos que mucho del Wi-Fi 6, ¿no? O esta estándar AX, está empezando a resolverlo. Y ahora vamos a ver cuál es la adopción de esto. El primero, una mayor densidad de equipos. Hablamos en un hogar que no se considera a sí mismo muy avanzado en tecnología. Con solo dos personas estamos hablando de seis a siete dispositivos conectados simultáneamente. Entonces, pensemos y hagamos un ejercicio con nuestros propios hogares. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos dispositivos? Cuando sumamos realmente todo, ¿no? Las bandas, los smartwatches, las televisiones, todos los asistentes inteligentes, las cámaras. Realmente, a veces sorprende hacer el ejercicio, ¿no? Y llegamos a un número muy alto de dispositivos que puede ser que el router que nos haya dejado el operador no sea suficiente para poder gestionar. Otro lado es la priorización de equipos. No podemos andar por la vía desconectando, ¿no? De la corriente eléctrica los dispositivos. Y esto nos lleva, sobre todo para temas de trabajo remoto, a pensar en priorizar, ¿no? En cierto horario, ¿no? Las laptops de trabajo o las laptops para educación son las que tienen mayor prioridad en la red. Quizá más por la noche le damos prioridad a los dispositivos de streaming, ¿no? Etcétera, ¿no? Es algo que permite hacer esto. Y la tercera es mejorar la cobertura, ¿no? Muchos de nuestros hogares tenemos retos de cobertura. Todo funciona bien mientras estemos junto al router o access point, ¿no es cierto? Pero conforme avanzamos de una habitación en habitación o incluso a otro piso, tenemos retos de cobertura. Entonces, esto es mucho de lo que las diferentes tecnologías como Mesh o Wi-Fi 6 están permitiendo resolver dentro de los hogares. Tomando aprendizajes del sector empresarial y aplicándolo ahora a los hogares. Y por supuesto, ¿no? Reducir el consumo de energía eléctrica. Estos dispositivos incluso, utilizando muchas de las bondades de los dispositivos inteligentes que Daniel nos hablaba, pueden permitir reducir el consumo, ¿no? Es decir, en horarios donde el uso es bajo, ¿no? A lo mejor solo hay un asistente, algún reloj, este, pueda reducir el consumo, ¿no? En vez del poder, reduciendo la frecuencia inalámbrica, por ejemplo. Eso es algo que se puede habilitar. ¿Y cómo es que va el avance, ¿no? Al respecto de esto, del tema de Wi-Fi 6? Lo que estamos viendo aquí es la distribución de unidades de wireless LAN residencial en América Latina. Vemos, por ejemplo, ¿no? Que todavía en 2020 el estándar N, 802.11N, tenía una buena participación del mercado, ¿no? Alrededor del 40%. El estándar AC ya se había convertido en el dominante para 2020, con alrededor del 55% de participación. Vemos que todavía, ¿no? Durante 2021 el estándar AC, ¿no? O el Wi-Fi 5 va a incrementar su participación en un 55%. Y después de ahí vemos que el estándar, ¿no? Esta parte verde que nace y que empiezan a llegar las primeras unidades en 2019, van creciendo en 2020, 2021. Wi-Fi 6 se va a convertir en el estándar dominante, es decir, con más de la mitad de las unidades en 2024, con el 53%. Sabemos que Wi-Fi 6 es una tecnología que existe años, pero realmente llegó primero al entorno empresarial y ahora lo está haciendo en los hogares. ¿Qué es lo que impacta este pronóstico? Nosotros ya habíamos pronosticado que fuera el estándar dominante para finales de 2022, sin embargo vemos que esto va a pasar durante finales de 2023 y 2024. Bueno, sabemos que el tema de esta escasez de microprocesadores puede impactar en la fabricación y en la entrega de equipos con Wi-Fi 6, lo cual está siendo muy bien aprovechado por todo el stock que hay ahí de Wi-Fi 5, ¿no? Del estándar AC, que realmente resuelve muchas de las problemáticas de los hogares, ¿no? Sin embargo, bueno, respondiendo a la pregunta, va a convertirse en el estándar dominante hacia 2024, sin embargo la velocidad de adopción, la verdad es que es bastante impresionante. Para 2025 podemos pensar que 7 de cada 10 equipos van a ser Wi-Fi 6 y apenas 3 van a ser de Wi-Fi 5, ¿no? Lo cual habla de una adopción considerable. Y hemos venido hablando de la relación que hay, ¿no? Entre dispositivos smart, ¿no? Dispositivos, todo el tema de contenido y conectividad. Y me gustaría aquí poner un ejemplo particular de México. Lo que estamos viendo aquí es el número de accesos en México, ¿no? De los hogares, por velocidad contratada. Lo que vemos es que de 2013 hasta el mes número 7, ¿no? Hasta julio de 2015, la gran parte de las suscripciones eran suscripciones de menos de 10 megabits de velocidad. Algo pasó durante el mes 7, ¿no? De 2015, que hizo que la gente contratara accesos de más de 10 megas, ¿no? De 10 hasta 100 megabits. Y podemos pensar, bueno, fue la salida, hubo mucha competencia. Todos salieron a actualizar sus paquetes durante ese año. Probablemente fue la oferta, ¿no? La que hizo que los usuarios contrataran. Pero realmente algo que vemos que impulsó la conectividad fue realmente el contenido. Durante este mes y año se dio el famoso apagón analógico en México. Este apagón, ¿no? Esa falta de contenido, y que ahora el contenido iba a estar a través del internet, hizo que los hogares mejoraran, ¿no? Subieran su paquete de internet. Entonces vemos cómo el contenido tiene una relación muy estrecha con la conectividad. Y es justo una oportunidad que empiezan a explorar los operadores. De hecho, para 2020, inicios de la contingencia, vemos justo este pico, ¿no? Donde los accesos de más de 100 megabits tuvieron un crecimiento en alrededor del 3% y alcanzaron durante el primer mes de la contingencia hasta 8 o 9%. De hecho, nuestro pronóstico es que para 2021 estos accesos de más de 100 megabits ya sean una cuarta parte de las suscripciones en México. Entonces, vemos cómo el tema, primero, de video residencial, pero también temas de video, ¿no? Por temas laborales, son realmente los que impulsan ese mayor consumo de conectividad en los hogares. Y de nuevo, al respecto, hay oportunidad para todo tipo de partners. Por un lado, ¿no? Y en primer momento podemos hablar de una oportunidad, ¿no? De un valor, de un ecosistema de hogar conectado. Estos son datos a nivel América Latina. Por supuesto, tenemos los datos por país, ¿no? Pero hablemos primero de la oportunidad más obvia, la oportunidad de conectividad residencial. Estos son servicios de Internet fijo para hogares y también servicios de LTE fijo, ¿no? Estos modems donde metemos una SIM y tenemos servicio residencial. Bueno, la suma de estos servicios para hogares, de nuevo, va a rebasar los 17 mil millones de dólares. Entonces, crece 8% este año y va a seguir creciendo 7% año a año hacia 2025. Esta es una oportunidad principalmente de operadores, ¿no? Después, un poco mezclando lo que nos decía Daniel con lo que veíamos en estos slides, hay una oportunidad de devices, ¿no? Devices de wireless LAN, de Wi-Fi 6, todo lo que tiene que ver con conectividad mesh, lo que tiene que ver con smart assistants, automatización del hogar, cámaras, ¿no? Para hogares y todo lo que tiene que ver con entretenimiento de video, ¿no? Todo el tema de speakers, ¿no? Desde dispositivos de estos famosos sticks, ¿no? Dispositivos de streaming. Todo este valor de equipo para conectividad, OTTs y automatización va a rebasar los 34 millones de dólares. Crece 9% este año y se va a celebrar la adopción, ¿no? Conforme vayamos saliendo cada vez más de esta contingencia, vamos a priorizar la compra de este tipo de dispositivos y van a estar creciendo 13% año a año. Y después tenemos una oportunidad compartida, una oportunidad para aprovechar esos dispositivos y esa conectividad. Y es una oportunidad de suscripciones. Básicamente es TV de pana y entretenimiento, ¿no? OTTs. Entonces, el valor en la región es de 22.6 billones de dólares, un crecimiento del 8% y va a estar creciendo 9% de aquí a 2025. De nuevo, hay una oportunidad para este ecosistema, ¿no? Y esta oportunidad es compartida por creadores de contenido, operadores, canales, tiendas especializadas, etcétera. La verdad es que es un valor, ¿no? Que si lo consideramos es un valor de más de 70 billones, entonces son oportunidades muy interesantes las que observamos. Y acá me gustaría regresar con Diego para esta dinámica de panel. Les agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias, Daniel. Alberto, muy buenas presentaciones. Y realmente se ve como consecuencia de la situación que estamos viviendo, pero ya hace un tiempo. Todo este tema de dispositivos inteligentes en el hogar ha crecido muchísimo. Ha tenido una curva de aprendizaje también por parte de los usuarios. Se han integrado muchísimo mejor, como comentaba Daniel. Y también del lado de las telcos, ¿no? No solo desde la capa de conectividad, que por supuesto que el tema del contenido, como bien decía Alberto, acelera muchísimo el tema de conectividad y todo el tema del incremento del ancho de banda contratado por parte de los usuarios para poder soportar esto. sino también vemos cada vez más a los operadores al frente de esto, ¿no? Con sus propias plataformas de OTT o sus propias front-end con el cliente. Incluso integrando también los OTT tradicionales, como Netflix, YouTube, Disney+, Paramount, etc. Y haciendo convenios. Y se ve que, bueno, por supuesto el tema de la tecnología es importante, pero eso es más fácilmente copiable, ¿no? Ahí lo interesante es lograr esos acuerdos de contenido y lograr esas integraciones para poder aprovechar el mayor ecosistema. Muchísimas gracias. Quería sumar ahora a este panel a Paola Soriano. Paola es directora de dispositivos comerciales y de consumo. Bienvenida, Pao, como la llamamos en IDC. Y, bueno, voy a aprovechar entonces para comenzar con las preguntas. Te voy a hacer una pregunta, Pao, sobre una pregunta que vino ya desde el registro, ¿no? En realidad voy a hacer dos que están conectadas entre sí. En primer lugar, ¿cómo ves América Latina comparada con el mundo en lo que respecta a Smart Home Devices? ¿Y qué nos podrías comentar sobre los países más grandes de la región? Quizás por temas de tiempo podríamos comentar algo de Brasil y México. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Buenos días y buenas tardes a todos. Efectivamente, este es un tema que se viene incrementando en importancia cada trimestre, cada mes. El año pasado hicimos también un webinar sobre los dispositivos de consumo. Si algunos participaron, recordarán de que el entretenimiento salía con más de 60% a partir de pandemia. Entonces, todos estos cambios, como comentaba Daniel y Beto inicialmente, nos están impulsando a adquirir muchas más devices y muchas tecnologías distintas. Específicamente para Smart Home Devices, más o menos Latinoamérica está en un 8% de participación comparado con el resto del mundo. Un crecimiento más o menos esperado del 9% durante este año. Y aquí la parte más importante es que es la parte de entretenimiento, donde entra sobre todo los Smart TVs, en Worldwide es un 66%, pero si lo llevamos a la región, a nuestra región de Latinoamérica, la diferencia es que nosotros tenemos una participación de 95% aproximadamente para este sector. Me enfoco mucho más en entretenimiento porque es el sector que está dinamizando un poco más el mercado. También está seguido por la parte de seguridad, en todo lo que es videos, luces, también inteligentes, etc. Pero todavía es muy lenta esta adopción. Los países más grandes, como bien saben, son Brasil y México. Y en este caso, en Brasil hemos notado, sobre todo, un gran interés para el tema de seguridad. La gente también, aparte del entretenimiento, quiere automatizar el hogar y también sentirse más seguro. Lógicamente, aquí también entran las empresas, ¿no? Ya está viniendo, ya tenemos esta tendencia más o menos hace unos dos años, cada vez se está incrementando más. Hay mayor cuestionamiento sobre este tema y demanda también por este tema, pero la base todavía es menor. Está todavía en una etapa de crecimiento, sobre todo por lo que es para, como les decía, el tema de cámaras, también inclusive de speakers, ¿no? Pero la parte de luces y smart lockers inteligentes, todo esto es algo que está empezando a ganar mayor importancia. No son, lógicamente, la primera opción para un usuario de consumer comparado con un smartphone, pero lo importante aquí, regresando a la parte de consumo, es que el Smart TV sí ha sido un objeto que está ganando cada vez mucha más participación. En México tampoco es muy distinto. También estamos viendo un incremento de la parte de seguridad. Y aquí también vuelvo al tema de Smart TV, ¿no? Es un producto que regularmente se considera como caro. Pero hemos visto en la parte de digital media, sobre todo en estos aparatos que se conectan a las TVs, por ejemplo, por lo mismo que es caro, muchas personas están optando por estos adaptadores. Ahí entran los Chromecast, los Rokus, etc. Para poder entrar a este entretenimiento. Alguien hizo una pregunta hace un momento, ¿quién estaba ganando aquí? Por supuesto que son las plataformas de entretenimiento, que ustedes las conocen muy bien. Cuando se ha hecho una encuesta para otro estudio, inclusive, hemos visto que entre el 50 y el 60% ya posee un Smart TV en estos dos países. Pero si lo vemos hacia el lado de TVs como tal, también hay un porcentaje bastante grande que aún tiene una TV y está utilizando estos adaptadores para poder entrar al área de entretenimiento y obviamente que no sea tan caro. Los usuarios están prefiriendo pagar estas facturaciones mensuales con un servicio y no invertir tanto en un TV, porque también la TV ha tenido que incrementarse en las casas por la demanda del homeschool y el trabajo en casa también. Entonces, es muy importante considerar que estas tendencias se están viniendo a quedar en Latinoamérica y no solamente en los sectores altos. Como les comentaba, también esto incrementa para todos los sectores socioeconómicos que de todas maneras están ya ocupando una cuarta posición cuando lo comparamos con smartphones, Smart TVs y computadoras. La Smart TV se encuentra en tercer lugar y la TV está en cuarto lugar. Entonces, aquí tenemos una oportunidad y definitivamente un crecimiento que se viene para los siguientes años. Gracias. Muchas gracias, Paula. Muy completa tu respuesta. Y creo que introducís ahí un tema muy importante, que es el tema de la seguridad. Cuando en IDC vemos... En IDC tenemos un pronóstico global de datos generados, se llama DataSphere, ¿no? Y la principal categoría que aparece como generadora de datos es el tema del video, ¿no? Y, como bien decías, el video no solo aparece como algo obviamente ligado al entretenimiento, es lo primero que uno piensa, pero los segundos casos de uso, digamos, casi empatados son el tema de la colaboración que bien comentaba Alberto, la colaboración rica, digamos, como la que estamos teniendo en este momento, donde todos encendemos el video. Y el tema de la seguridad, ¿no? La videovigilancia es el tercer caso de uso también ahí. Y, como bien mencionabas, las empresas ya lo han adoptado hace mucho tiempo y las personas también lo van adquiriendo también en los hogares, con lo cual también es un tema muy interesante que acabas de introducir. Los invito a que sigan haciendo sus preguntas en el botón del Q&A o PIR mientras seguimos respondiendo a una de las preguntas que ya habían surgido desde el registro. La siguiente es para Daniel. Voy a ir a leer las preguntas para que se reflejen bien. Y, además, yo ya soy un millennial senior, así que tengo que estar leyendo. Daniel, pensando un poco en lo que viene, ¿cuáles son las próximas tendencias en el mercado de Smart Home Devices? ¿Qué es lo que ves un poco más para adelante? Una buena pregunta, Diego. A ver, el mercado de Smart Home Devices es un mercado relativamente nuevo. Es por esto que, bueno, aún no llegamos al tope de features o de nuevos dispositivos. Las tendencias van por dos lados principalmente. Por un lado, hacer los dispositivos más inteligentes, utilizando más inteligencia artificial para mejorar confort y, por ejemplo, también gestión energética. O sea, si, por ejemplo, tenemos un aspirador inteligente en la casa con la IA integrada, esta podría determinar que no es buen momento aspirar de 10 a 12 del mediodía porque estamos trabajando y no necesitamos ruido, mientras que de 4 a 6 de la tarde es el mejor momento para hacer su rutina, ya que nuestra cantidad de reuniones baja, digamos, ¿no? Y en los momentos que no está funcionando, la IA lo pone en modo invernación para que, digamos, el equipo gaste menos energía, ¿no? Por otro lado están los nuevos dispositivos que son ya más como robots domésticos, son asistentes de casa, más que un device como tal, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como Sembo, Curi, y hace unos días se lanzó Astro, de una marca muy conocida. Otro punto importante en tendencia es lo que mencioné en mi presentación, que las restricciones de los dispositivos se eliminarán y ya no se necesitará un solo ecosistema de una marca, ¿no? Ya todos funcionan con los asistentes, como les dije, Alexa, Siri o Google, lo que va a permitir que crezca más el mercado ya que no vas a depender de una sola marca, sino por medio solo de tu celular podrías configurar tu Smart Home tranquilamente independiente de la marca, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tenemos aquí otra para Alberto. Voy a conectar dos preguntas. ¿Cómo mejorar la experiencia de conectividad en el hogar? ¿Y cuál es el avance de Wi-Fi 6 en la región? Excelente, excelentes preguntas. Bueno, definitivamente la experiencia va más allá de la velocidad contratada. Algo que encontramos, ¿no?, que suele ser el cuello de botella, es el dispositivo, ¿no?, ese access point que nos da entrada al Internet, ¿no? Entonces, va más allá de incrementar el paquete. Por supuesto, hay que hacer, y eso lo conecto un poco con la pregunta que hacían de que monetizaba. Realmente, con todo el tema de contenido, no solo las grandes hoteles monetizan, ¿no? Sino justo el papel del operador es acercarnos y decir al cliente, a ver, si tienes un paquete de cuatro dispositivos al mismo tiempo, ¿no?, y contenido 4K, esta es la velocidad que recomiendo para ti, ¿no? Este, no se puede pensar en ver contenido 4K cuando se tienen los paquetes más básicos. Hay una oportunidad, por supuesto. El segundo tema es el que tiene que ver con los devices, ¿no? Es decir, extender cada vez más la conectividad, la cobertura dentro de casa para que realmente todos los dispositivos que tenemos dentro de casa puedan, este, contratar esa velocidad, ¿no? Ejemplo, en la América Latina hay algunos operadores que ya pueden ofrecer servicios desde un gigabit de velocidad, ¿no? Sin embargo, el access point que tenemos en casa a veces permite velocidades de 100 megabits, ¿no? Entonces, suena un poco, a veces incoherente, todo ese tema. Cuando pensamos, por supuesto, en conectividad inalámbrica, mejorar, ¿no?, el dispositivo, este, el router, ¿no?, el dispositivo wireless LAN es un punto también bastante importante, ¿no? Y al respecto, ¿no?, también me gustaría retomar la segunda pregunta, ¿no?, que nos decía, ¿cuál es el avance de Wi-Fi 6? Bueno, algo que veníamos viendo desde la presentación, no es que hoy, hoy en día, Wi-Fi 6 apenas si representa un 20%, ¿no?, de las unidades que hay en los hogares. Sin embargo, vemos que va a ser el estándar dominante, ¿no?, en 2024 y prácticamente 7 de cada 10 dispositivos van a ser Wi-Fi 6 para 2025, ¿no? Aún hay gran, un gran stock del estándar AC, ¿no?, Wi-Fi 5, este, lo cual hace que estos equipos sean, pues, bastante atractivos en temas de precio, ¿no? Es cierto que Wi-Fi 6 puede representar un sobrecosto respecto a Wi-Fi 5, por supuesto, tiene bondades que justifican ese sobrecosto, pero la verdad es que hoy en día los precios todavía del estándar AC pues son atractivos versus el estándar Wi-Fi 6, ¿no? Entonces, al respecto a eso, digo, gracias. Gracias, Alberto. Y yo sumaría también el tema de 5G, ¿no?, porque, digamos, a veces surgen como temas competitivos, pero en realidad son temas complementarios. Y a medida que va surgiendo el tema de, como bien decías, Alberto, sobre todo el año que viene, que empiece a masificarse más el tema de 5G en la región, aparece no solo el mayor ancho de banda, como bien comentabas, sino también la menor latencia, sino también esa inteligencia de red para priorizar tráfico, ¿no? Y eso también permite tomar un mayor provecho de estas cuestiones de domótica, de automatización no solo del hogar, sino también del sector comercial. Así que también agregaría ese punto, 5G no es solamente algo exterior, también se puede aplicar en el interior, y tiene una serie de casos de uso que hoy ya podemos identificar, ¿no?, como incluso como fibra inalámbrica, digamos, pero también como casos de uso que se van a ir dando a medida que las personas y las organizaciones entren mucho más en contacto con esta tecnología, ¿no? Bien, entonces surge otra pregunta para Daniel. Pareciera que Smart TV ya es un mercado maduro, ¿qué innovación se podría esperar en esta categoría, no? Paola también lo comentaba en su respuesta. Sí, gracias, Diego. Bueno, los televisores como tal tienen casi 100 años con nosotros, ¿no? O sea, si nos remontamos al pasado, en 1927 cuando se inventó la primera TV electromecánica, ha pasado por muchos cambios, las TVs se han ido adaptando, pasaron a radios catódicos, a LCD, a plasma, cada vez la calidad de imagen ha ido mejorando, ahora estamos, digamos, que en 8K como el estándar más alto. Pero, ¿hacia dónde vamos? El enfoque indirecto es el que ha venido pasando en el tiempo, es ir mejorando en el tiempo la calidad de imagen. Pero, por otro lado, los Smart TVs como tal están esperando hacer un hub. No un hub como ya lo son, un hub de contenido, multimedia como tal, donde están todas nuestras aplicaciones, videos, etc. Sino como un hub de dispositivos conectados en el hogar. Ahora, las principales marcas están viniendo con aplicaciones para controlar los demás dispositivos y dándoles la facilidad de interconexión con estos equipos, ¿no? Y, por otro lado, también va a seguir incrementando la inteligencia artificial en estos equipos, principalmente para mejorar experiencia de usuario, configuraciones específicas para cierto tipo de de uso. Cuando vemos un partido de fútbol, cambia, lo ponemos más brillante. Esta inteligencia artificial se va a ir dando cuenta de estas preferencias, ¿no? Si vemos una película a partir de las seis de la tarde, el espectro de luz se opaca un poco para que veamos mejor. Y eso es por el lado de IA y experiencia de usuario, ¿no? Y, finalmente, un tema que no deja de ser importante es el el tema del diseño, ¿no? La tendencia que hemos estado viendo en las últimas presentaciones de de producto y es lo en lo que se están enfocando es hacer pantallas cada vez más delgadas, con menos bisel en las en las esquinas e inclusive ya experimentando cada vez más con la transparencia de las pantallas, ¿no? Para para no romper el la armonía, el diseño que está viendo ahora en las casas inteligentes, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, acá entonces ya empezamos a responder algunas preguntas que surgieron en el Q&A. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Hay un montón de preguntas afortunadamente. La primera dice sobre monetización, perdón, ¿quién se beneficia o realiza esta monetización las empresas como Netflix y YouTube? Voy a pasar esta pregunta a Alberto y que pueda complementarla a Paola, por favor. Gracias, Diego. Sí, bueno, comentábamos, ¿no? Realmente cuando hablamos del valor de la suscripción pues es un ingreso por supuesto para las OTTs. Los operadores, ¿no? Muchos de los operadores a pesar de tener su propia OTT están haciendo alianzas con estas grandes nombres de OTTs y realmente reciben un porcentaje de cada suscripción, El ingreso es mínimo. Podemos decir que hasta ahí solo las OTTs monetizan. Sin embargo, decíamos la oportunidad del operador es poder leer al cliente, ¿no? Y realmente llegar con una oferta de conectividad. Ponemos el ejemplo hace rato, ¿no? Porque si alguien me pide a mí como operador que suba la suscripción de la OTT a la más plus, ¿no? A la contenido 4K para 6 dispositivos, decirle al usuario oye, es un poco incongruente, ¿no? Que tengas esta Ultra HD 4K OTT de suscripción y tengas una velocidad contratada de 10 megabits, ¿no? Te recomiendo para la mejora de tu experiencia este otro paquete, ¿no? Entonces, ahí creo que la oportunidad de monetización por supuesto también se extiende al operador y acá paso con Paola, ¿no? Porque creo que también hay una oportunidad para que mucha de esa monetización llegue al fabricante o al canal, ¿no? Por un tema de devices. Y es muy interesante lo que se comenta de esta zona porque hay que entender que cuando hablamos de Smart TV, el Smart TV también se utiliza hoy en día en algunos casos para trabajar inclusive. ¿Por qué? Porque puedes conectar el celular al Smart TV puedes tenerlo también ya programado, puedes grabar ciertos programas, también sirve para el acceso a Internet en muchos casos, pero como dijo Beto y también comentaba Daniel inicialmente, ¿no? Todo depende del ancho de banda que se maneje internamente en cada hogar y que esto pueda soportar todos los dispositivos que están comenzando a entrar en los hogares de manera general. ¿Quién monetiza al final? Definitivamente ahora al inicio son las empresas de entretenimiento quienes están monetizando estos servicios mensuales que están ofreciendo y aquí no hay que olvidar un punto muy importante donde hacemos match con otras tendencias que es gaming. El gaming está cada vez más fuerte, es obviamente parte de estas nuevas tendencias que se han generado a través de la pandemia, si bien ya estaba ya estaba creciendo y ya de por sí tenía mucha aceptación por parte de los usuarios, hoy en día como todo está en nube y como se maneja el cloud como la mayoría bien sabe, gaming también se está empezando a manejar de esta manera. Ya tenemos algunas empresas que están adquiriendo empresas de gaming y no sería raro que también comiencen a ofrecer este servicio a las empresas de streaming. Entonces, hay que también considerar que esa monetización se puede comenzar a abrir hacia otros ciertos servicios que tienen que ver con el entretenimiento y que donde los devices definitivamente son más importantes. ¿A qué me refiero con devices? A la computadora, especialmente las notebooks, lógicamente los smartphones y también los smart devices. Gracias, Paola. Y además, yo también quería complementar ahí en ese punto y es que en realidad la monetización depende de dónde se la vea, ¿no? porque hay una parte del acceso que se monetiza por parte del operador y realmente fue un gran driver el tema del entretenimiento para los operadores que al principio parecía como el cuco, ¿no? Como que asustaba el tema de que se iban a llevar todo el revenue y realmente también fue un driver para aumentar significativamente el ancho de banda como Alberto lo comentó en sus charts. Pero también las telcos están hoy por hoy colocando un frontend de su propia OTT y realmente estamos viendo casos muy exitosos con lo cual eso también está dando un mix donde realmente esto está empezando a cambiar y con la pandemia se ha acelerado, ¿no? Simplemente quería agregar ese breve comentario a lo que ya habían comentado Alberto y Paola. Otra pregunta para Alberto ¿Tienen idea del promedio de ancho de banda que se proyecte por hogar así como el crecimiento de los hogares con banda ancha? Y sumo otra pregunta ahí, Alberto si pudieras dar una idea y esta creo que es la más específica de México sobre el porcentaje de fibra al hogar FTTH, ¿no? Claro, sí pues un poco ahí como la tabla de datos clave del mercado es bueno en cuanto a velocidad promedio hoy América Latina está alrededor de los 8 megabits suena muy bajo quizá el promedio mundial es de 24 ¿no? o sea tenemos una tercera parte de la velocidad la apuesta es que en 5 años esta velocidad se pueda al menos duplicar en América Latina promedio en cuanto al uso de datos bueno en promedio cada hogar de América Latina utiliza al mes 17 gigas ¿no? de internet pero está escalando rápidamente ¿no? la previsión es que para un par de años cada dos años se duplique el consumo que cada hogar hace ¿no? entonces ahí juega un tema bastante interesante ¿no? por ejemplo el promedio de consumo móvil por suscripción en América Latina es de 3 gigas ¿no? entonces estamos hablando que confirmamos la teoría ¿no? llegamos a casa y todo lo conectamos a wifi aunque nuestro paquete de datos sea ilimitado y al respecto ¿no? en cuanto al número de conexiones de fibra bueno en América Latina ¿no? apenas un 14% ¿no? al cierre de 2020 un 14% de las conexiones eran de fibra versus otras tecnologías ¿no? principalmente en América Latina sigue dominando el cobre ¿no? y la infraestructura coaxial ¿no? muchos de los de los países el principal muchos de los principales operadores residenciales son también cableros ¿no? entonces se habla de la dominancia de coaxial Brasil y México ¿no? y Colombia van más avanzados en el tema de tendido de fibra ¿no? por ejemplo en México el dato es 19% ¿no? este pero bueno también hay que hablar ¿no? que América Latina tiene una orografía este compleja ¿no? y a veces el tendido de fibra no puede avanzar a la velocidad que realmente se requiere pero bueno ¿no? no escogimos la geografía así tocó ¿no? es muy bella pero trae retos este y bueno esos serían los datos clave al respecto muchas gracias Alberto muy completa la respuesta y además bueno los datos que mencionás cuando uno habla de promedios digo los promedios se ahogan los bajitos ¿no? entonces en realidad lo que lo que nos está hablando es de la de los contrastes que tenemos en la región ¿no? porque uno sentado en una ciudad capital o en una ciudad donde hay mayor este mayor desarrollo le pueden parecer bajos algunos datos pero realmente es una geografía muy extensa la de América Latina y con contrastes muy grandes ¿no? entonces ahí cobra mucho más sentido lo que lo que lo que lo que mencionabas y además que es una gran oportunidad para continuar el despliegue ¿no? con tecnologías inalámbricas satelitales lo que sea en cada caso así que es un dato una serie de datos muy interesantes muchas gracias otra pregunta para Paola y quizás Daniel si quieras complementar ¿para cuándo estiman que se podrá tener acceso a robots que realicen tareas en la casa en América Latina? bueno eso nos trae a ciertos recuerdos a los millennial seniors como yo de los supersónicos de los supersónicos exacto a ver me gustaría partir la pregunta en dos partes ¿no? de hecho ya hay robots que realizan tareas del hogar que antes realizábamos nosotros de hecho como les mencioné en mi presentación ya hay robots que aspiran y trapean la casa por decirlo de alguna manera hay robots que te hacen el café que controlan la temperatura puedes ponerle rutinas si la pregunta va más allá a tener un asistente personal como tal digamos como mencionaba Diego que haga tareas más complejas y multitareas porque definitivamente ya hacen tareas que hace cinco años eran difíciles de hacer como barrer y aspirar y trapear la casa a lo que yo me refiero con tareas complejas como por ejemplo cortar cortar vegetales para hacer una sopa eso se está investigando se está investigando en las principales universidades ahora la universidad de Tokio tiene avances todos los años sobre sobre robots autónomos tanto como el MIT en general es difícil poner un un horizonte de tiempo de cuándo estarán estos disponibles para el uso casero pero pero digamos que lo que podría decir es que cada año los dispositivos van a ser más smart o sea cada año van a poder hacer tareas más complejas al tener un asistente real tipo ciencia ficción tipo yo robot todavía es difícil de estimar ¿no? y yo para complementar bueno no sé si han visto ya hace unas semanas que también se lanzaron algunas nuevas opciones en lo que se refiere a robots de casa los deben haber visto en las noticias y básicamente yo creo que la región todavía está comenzando este tipo de tendencias no podemos llenar el hogar de tantos dispositivos porque el ancho de banda no va a dar definitivamente ahí es un tema que corta un poco esta adquisición ya en pandemia muchos hemos conocido toda la robótica que podemos incluir en nuestro hogar como bien lo menciona Daniel ya existen robots también en hospitales en clínicas también tenemos mucha asistencia robótica por decirlo de alguna manera en otros segmentos como la construcción como minería inclusive también a nivel mundial pero en lo que se refiere a hogar específicamente Latinoamérica hasta que bueno primero el 5G que tiene que llegar para todos en la región y esto todavía va a tomar un tiempo como bien lo he mencionado y segundo es también el wallet share o sea cuánto cuánto de dinero tiene la unidad familiar para poder gastar cada vez más en estos dispositivos tenemos prioridades las prioridades al momento son el smartphone la computadora en algunos casos la tablet por el tema híbrido estudio también y adicionalmente como decíamos los smart TVs los wearables para también tener esta medición de salud en muchos casos y de deporte que también ha vuelto a cobrar importancia ahora en pandemia por lo tanto estos dispositivos ya continúan con esta aparición probablemente de acá un par de años unos más para que se pueda dar de manera correcta esta aparición en la región gracias Daniel Paola por sus respuestas estamos llegando casi al final entonces vamos a responder un par de preguntas más hay una para Alberto que dice para aumentar la gestión de muchos dispositivos en simultáneo va de la mano el protocolo de comunicación o por la calidad del router sí bueno definitivamente tiene mucho que ver el equipo que se utilice mencionábamos suele ser el principal cuello de botella y además particularmente para el segmento de los hogares equipos como los que tienen tecnología mesh suelen ser una buena opción para los hogares porque principalmente más allá de la tecnología el alcance las cosas técnicos no todos somos ingenieros y muchos no entendemos todos esos temas es la facilidad de instalación y gestión muchos de estos dispositivos las bondades que tienen es que podemos colocarlos en el hogar y ajustan su potencia su alcance en automático según el uso entonces muchos de estos dispositivos la principal bondad que tienen son las propias aplicaciones para gestionarlos para admitir nuevos usuarios para hacer la configuración etcétera lo mismo por ejemplo todo este tema de priorización de la red es algo que viene de las empresas sin embargo en una empresa hay que entrar en una consola hacer el DTI poner la dirección IP de cada dispositivo a qué páginas puede entrar a qué no y en temas de hogares todo esto se hace desde una aplicación entonces hay definitivamente además de la velocidad contratada juega un papel muy importante el tipo de equipo que se ponga a veces no el más capaz y el más robusto es el que más me sirve sino el que yo pueda aprovechar al máximo puede ser hemos visto estos equipos que a veces parecen drones de 20 antenas y decimos es ese y a veces la respuesta no es esa sino el que mejor se adecue y ahí creo que de nuevo tiendas canales y operadores juegan un papel clave ayudando al usuario en esa elección Gracias Alberto y hay una más que no va a dar tiempo para contestarla de una manera completa y solamente voy a hacer un comentario muy breve que es cómo juega Edge Computing en IoT y su crecimiento en la región bueno IoT básicamente nosotros lo vemos como un juego de casos de uso no hay un mercado de IoT hay 34 mercados de IoT desde IDC como lo vemos porque son 34 casos de uso diferentes y con eso hay 34 ecosistemas diferentes digamos entonces pero si lo vemos como un todo el mercado va a crecer cerca de un 20% anual en los próximos 5 años el promedio y Edge Computing se ve desde dos lugares desde nuestra perspectiva desde las telcos donde hay dos casos de uso muy importantes que es el tema de contenidos muy ligado a lo que se presentó hoy aparte de CDN que es Content Delivery Networks es uno de los principales casos de uso y el otro es el tema de virtualización de funciones de red muy de la mano del tema de 5G y la automatización y el otro y desde el lado de las empresas tiene que ver más que nada con el tema de IoT y inteligencia artificial ¿ahí para qué? para reducir el tiempo de espera y la 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 latencia en algunos casos para poder procesar la información más cerca de donde las cosas suceden de todas maneras creo que para Edge Computing podemos incluso pensar en un en un evento en particular ¿no? pero no queríamos dejar de responder ese punto creo que ya nos hemos pasado unos minutos nuevamente quería agradecerles a los speakers nuestros panelistas del día de hoy por acompañarnos y esperamos que tengan un excelente día muchísimas gracias y gracias Gracias.